Hola, vehementes de la gestión de empresas. Consulta RUC. Es una manera de asegurarse de que la información, sobre todo con fines de cumplimiento fiscal, información de tus clientes, proveedores, se complete de manera correcta en el sistema. Es muy usual, este es un video de localización Perú, por eso es muy usual en Perú, que los sistemas incorporen ya una consulta que se hace a una base de datos de números de RUC, que es el número de identificación fiscal en Perú, que nos permite obtener la dirección, la provincia, distrito, bueno, todos los datos de dirección completos, más el nombre completo de la compañía en nuestro sistema, además de datos importantes sobre si la empresa está a vida o no a vida. ¿Cómo realizar esa consulta RUC en tu ERP? Es muy sencillo, como es de esperarse, y te lo mostramos en este video. Aquí tengo un contacto, este es una interfaz de Odoo Enterprise, sin embargo, esta funcionalidad está disponible en un módulo de licencia privada que nosotros desarrollamos y damos mantenimiento, pero te lo podemos vender con mucho gusto, que es el módulo de consulta RUC. Entonces, basta con tener un número de identificación y un tipo de identificación seteados para que ejecutemos la consulta RUC y nos traiga todos los datos de su dirección completa, más los datos de identificación propios del cliente. Y así podemos hacer eso con cualquier contacto con el que tengamos algún número de RUC. RUC, por ejemplo, digamos que vamos a darle consulta RUC y nos va a traer toda la información, tal cual está registrado en el padrón de la SUNAT, además de que nos va a informar, desde luego, el estado del contribuyente, si está activo, cuál es su condición, si está habido. Una información útil para la toma de decisiones, sobre todo a nivel de compra, ¿no? No podemos comprar si no corremos el riesgo de no poder deducir crédito fiscal, que no podemos comprar a proveedores que no estén activos y habidos al momento de la compra, o que por lo menos al momento en que vamos a hacer uso de ese crédito. Entonces, ¿cómo lo verificamos fácilmente? Con esta consulta RUC. Por lo tanto, si tú quieres utilizar una consulta RUC, implementarla en tu sistema, esta ya es una funcionalidad que está lista, disponible para todas nuestras suscripciones, que forma parte de nuestro estándar, lo que implica que le damos mantenimiento para todas las versiones venidas y por haber del RP. Tú sabes que tener una suscripción con Eganemo es una garantía de que siempre vas a estar actualizado utilizando las últimas versiones del RP, ¿no? Con un plazo de diferencia para dejar que las últimas versiones maduren lo suficiente, pero siempre yendo ahí, avanzando de versión en versión. O sea, nunca quedarte desfasado. Pero así como no te quedas desfasado con las versiones de Odoo, tampoco te quedas desfasado con las funcionalidades que forman parte de nuestro estándar y que te garantizamos, como es esta consulta RUC, que todas nuestras suscripciones la tienen y la venimos desde Odoo 8, donde la manejamos, hasta la versión 15, en donde estamos actualmente, y la seguirán teniendo disponible para todas las versiones venideras, hasta la versión 999. Si tienes internet, ahí nos vemos.